En la mañana de este viernes 13 de abril se ha presentado en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca la primera feria de la cultura y de la formación artística de la Villa de Ingenio, una actividad que se va a desarrollar el domingo día 22 en la Plaza de la Candelaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Durante la feria se presentará la oferta y se dará información en diversos stands sobre las opciones de matrícula y las especialidades que se imparten en las diferentes escuelas artísticas municipales. Unas 500 personas desde los tres años en adelante forman parte de las escuelas en Ingenio, recuperándose tras perder en 2012 su formación artística, todas las disciplinas, superando incluso los niveles de los mejores años, según apuntaba Francisco Díaz, presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que además agradeció la confianza depositada por el consistorio en los colectivos para gestionar las escuelas. Esta feria que presentamos hoy es resultado del esfuerzo que llevamos haciendo durante bastante tiempo los distintos agentes que estamos implicados. Yo quiero felicitar también al Ayuntamiento porque ha sido una decisión sabia contar con nosotros como agentes sociales que somos para sobre todo la gestión de las escuelas y hoy podemos decir que Ingenio tiene una formación totalmente completa. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, Cristófer Rodríguez, explicó que dentro de los proyectos marcados en este año de la cultura en Ingenio se han trazado tres líneas de actuación. El potenciar la formación artística de este municipio a través de las diferentes escuelas artísticas y trabajando también en una apuesta económica importante para esa formación a todos los niveles. Vamos a contar por primera vez con los espectáculos que nos vienen del Circuito Nacional de Artes Escénicas, compañías de primer nivel nacional los tendremos por primera vez en Ingenio en este año 2018. Y luego también trabajamos otra pata que es importante que es ir adecuando la cultura del municipio hacia las nuevas vertientes culturales en los próximos años. En relación a la actividad del día 22, el Edil informó además que cada media hora se harán exhibiciones de cada disciplina artística. Asimismo se llevará a cabo una actividad transversal de artes plásticas durante la mañana a cargo de la Escuela de Pintura y se impartirán clases abiertas de música. Juan Díaz recalcó que en este año 2018 se quiere hacer un reconocimiento y fortalecer el concepto de Ingenio como municipio de la cultura. Y ampliar lo que es la idea de cultura en Ingenio no solo dedicándonos a lo que son las actividades concretas sino también a ese gran espacio de museo que queremos crear como es el Museo del Agua con tres molinos. Fortalecer también, estamos trabajando para el tema de las cuevas del Palomar que eso todavía queda mucho por hacer. La infraestructura también arqueológica que se encuentra en el Burrero que a punto está de llevarse a cabo una obra que pasa por delante para que eso sirva de migrador. También el Museo de la Lucha Canaria y el de folclore. La profesora de la Escuela Municipal de Danza de Ingenio, Gemma Pérez, destacó que hay mucha madera de artistas en el municipio. En esta escuela, que cumple su 40 aniversario este año, recibe una formación que las enriquece fusionando la danza con otras disciplinas como el teatro, la música o las artes plásticas. El trabajo diario de bailarines y bailarinas es lo que se podrá ver en esta feria, un trabajo, dice ella, de esfuerzo, interés, ganas y pasión por la danza. Y de ello se puede sacar muchísimo también y valga la redundancia. Son niños con muchas ganas, con mucho interés. El apoyo por parte del alcalde y de los concejales siempre lo hemos tenido, que es fundamental para ello. Y yo, orgullosa, siempre digo que a lo largo de todos los años que llevo en el municipio, ha salido mucha bailarina porque mi área es la danza.